Sostuvo ONU reunión con familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Garantizó Venezuela su compromiso con el derecho al desarrollo de los pueblos. Solicitó Defensoría de Perú diálogo con organizaciones y comunidades indígenas en Loreto. Enterese de la información derecho humanista aquí en su espacio DHWeb Noticias. Le saludo con gusto, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este medio de comunicación donde le detallaré la información más importante de este día. Le comento que en el marco del Día Internacional de la Paz, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Ombudsman de Chihuahua, José Luis Armendariz González, propuso como prioridad difundir los aspectos que conforman la cultura de paz a través de los diversos medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. Además de fomentar la tarea de educación para la paz en las escuelas, ofreciendo recursos para el alumnado y facilitando la formación específica en materia de paz y derechos humanos para los docentes, con lo que se promuevan los valores de la cultura de paz y la no violencia. Finalmente hizo hincapié en la necesidad de desarrollar acciones y políticas a favor del respeto a la diversidad y en contra de toda discriminación por razón de origen, género, orientación sexual o creencia religiosa. El representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos viajó a Ayotzinapa para reunirse con los familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Durante su visita a la Escuela Normal Rural Raul Isidro Burgos, donde estudiaban las víctimas, Jan Yarab expresó a las familias admiración, solidaridad y apoyo a sus esfuerzos de búsqueda de los alumnos desaparecidos. En su visita, Yarab valoró los avances registrados en materia de investigación y reiteró su plena disposición de seguir colaborando con las autoridades en los trabajos para esclarecer el paradero de los estudiantes e indagar la responsabilidad criminal de estos hechos. El gobierno venezolano manifestó su compromiso con el derecho al desarrollo de los pueblos, según lo dio a conocer la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, en el marco de la Asamblea General. En este sentido, la canciller denunció que en los últimos años las guerras, los conflictos armados y la proliferación de las armas de destrucción masiva se han incrementado significativamente. De acuerdo a la diplomática, esta situación irrespeta la declaración que estipula que los estados deben adoptar enérgicas medidas para eliminar las violaciones masivas y latentes de los derechos humanos en los pueblos afectados por situaciones como racismo, discriminación racial, colonialismo, la dominación y ocupación extranjera, la agresión, la injerencia extranjera y las amenazas contra la soberanía nacional. Después de transcurridos 19 días del paro por tiempo indefinido, convocado por varias organizaciones indígenas en protesta por la contaminación ambiental, la Defensoría del Pueblo de Perú emitió un comunicado donde exhortó al Gobierno Nacional como a las organizaciones indígenas a flexibilizar sus posiciones, de modo que se pueda iniciar el diálogo en el menor tiempo posible, así como comprender que los problemas planteados en la agenda son complejos y requieren un tratamiento técnico que permita su adecuada comprensión y solución en el marco de los procedimientos previstos en las leyes. Por último, pidió convocar a las organizaciones y comunidades indígenas a evitar el uso de medios violentos que afecten las condiciones básicas para el diálogo. Del mismo modo, recordó a la Policía Nacional del Perú su deber de respetar los derechos fundamentales en circunstancias como esta. Así concluimos con la información derecho humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta luego.